Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. Es martes y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 8 de octubre. Soy Coco Guerra, iniciamos. Reciben universitarios WAP, Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2024. Conoce el taller de respiración cardiopulmonar que imparte la Facultad de Medicina. Con un tema sensible, la artista plástica Ocotl presenta su primera exposición individual en Galería Aura. Continúa con nosotros en Informativo WAP. Buenas noches, bienvenidos a Informativo WAP. Gracias por seguir la transmisión por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Estamos transmitiendo desde el Complejo Cultural Universitario. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV WAP y desde cualquier lugar del mundo a través de la app de TV WAP y por tv.wap.mx. Así damos inicio a la información. Una noticia que nos da bastante gusto darte en esta ocasión es que cinco estudiantes egresados de la WAP obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2024 otorgado por el Instituto Poblano de la Juventud. Vamos a la información. En reconocimiento a su trayectoria profesional y labor sobresaliente en diversos ámbitos, de un total de 10 categorías, cinco estudiantes y egresados de la WAP obtuvieron el Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2024 otorgado por el Instituto Poblano de la Juventud. Los galardonados son Gerardo Uriel Pérez Rojas, estudiante del doctorado en Ciencias, Física Aplicada, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la categoría Logro Académico. Jocelyn Daniel Tecpoyotl, egresada de la licenciatura en Física en la categoría en Integración Social. Yael Itsuki Cortés Aparicio, egresado de la licenciatura en Física Aplicada en Innovación Tecnológica. Juan Daniel Bernabé Hernández, egresado de la licenciatura en Música en la categoría Expresiones Artísticas y Culturales. Y Ana Karen González Calleja, egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Responsabilidad con el Bienestar Animal y el Medio Ambiente. Con información de Elizabeth Juárez, para Informativo WAP, José Tlachi. La Dirección de Acompañamiento Universitario presenta el décimo taller de Movilidad y Espacio Público bajo el tema La Accesibilidad en los Entornos Educativos. Esto en el marco de las actividades relacionadas al seguimiento de la norma mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Aparta, la fecha será del 16 al 18 de octubre en el Auditorio de la Facultad de Economía. Para registrarte, ingresa a www.dao.wap.mx antes del 11 de octubre. Si te interesa conocer este programa, visita la página de Facebook de la DAO. Y siguiendo también con la información, actuar rápido ante una situación de emergencia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Según especialistas, una persona que recibe primeros auxilios de manera oportuna tiene el 80% de probabilidad de sobrevivir. Acompáñenos a conocer más sobre esta técnica de respiración cardiopulmonar. La respiración cardiopulmonar, también conocida como RCP, es una técnica que todos deberíamos conocer, pues en momentos críticos, cuando el corazón ha dejado de latir, el tiempo es crucial. Esta técnica de primeros auxilios combina el apoyo ventilatorio, suministrando oxígeno al pulmón y realizando compresiones cardíacas. La Facultad de Medicina cuenta con el Departamento de Soporte Vital Básico, integrado por estudiantes que enseñan a realizar RCP de manera adecuada. Somos alumnos que ayudan al personal, al público en general, a doctores, estudiantes que quieren aprender a hacer RCP, que es una maniobra que ayuda a salvar vidas. Se maneja desde un algoritmo específico para asegurar la escena, para confirmar si la persona está consciente, cuando llamar a emergencias y hacer la técnica correcta. Este es un ejercicio que estamos haciendo por el Día Mundial del Corazón, celebrando y haciendo conciencia a la gente de la importancia de hacer RCP, ya que en cualquier momento podemos encontrar a una persona en paro, ya sea algún amigo o familia, entonces es importante saber realizar la técnica, hacer el conteo justo, y como en este caso también se aplican ventilaciones, pues saber que no es necesario hacer respiración boca a boca, también podemos hacer solamente, como se llama este ejercicio, solo manos, para poder ayudar al paro de corazón de la persona. Para realizar RCP, se debe colocar el talón de una mano sobre el esternón, entre las tetillas de la persona y la otra mano encima. Es necesario comprimir fuerte y rápido, hundiendo el tórax con una profundidad de 5 centímetros. Recuerda que se deben realizar 30 compresiones consecutivas. Al terminar las compresiones, debes revisar el pulso y la respiración de la persona. En caso necesario, es sumamente importante reiniciar el proceso hasta que llegue ayuda profesional. Este curso, Soporte Vital Básico, es justamente para eso, para que todas las personas en público en general, estudiantes de cualquier carrera puedan aprenderlo. La técnica es muy fácil, no necesitas tener doctorados ni maestrías para saber hacer RCP, es algo muy básico y es muy importante hoy en día. De hecho, algo que siempre menciono en cada curso que damos, porque damos curso cada fin de semana, como 6 horas al día. Entonces los invitamos a que conozcan, que tomen el curso, a lo mejor si no necesitan una certificación, porque normalmente lo hacen por la certificación, pueden acercarse a practicarlo como en estos ejercicios, para poder hacer la técnica correcta. Aprender respiración cardiopulmonar es aprender a salvar vidas y todos deberíamos estar preparados ante cualquier situación de emergencia. Con Jonathan Reyes, tras de cámara, para Informativo UAP, Mara Jimena Pérez. Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, un trastorno en el aprendizaje que frena el rendimiento académico y laboral de muchas personas. Conozcamos más en la siguiente nota. Para diversidad, la humanidad, pues parece que nuestras diferencias se extienden en una larga lista, como nuestras formas de aprender cosas nuevas. Existe un trastorno en el aprendizaje denominado como dislexia, de origen hereditario y neurobiológico que afecta diversas áreas del funcionamiento. Cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia con el objetivo de hacer conciencia sobre esta característica. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población actual se ve afectada por este trastorno. Hay que dejar en claro que no es una enfermedad y, por lo tanto, no tiene cura. No tiene que ver con ningún tipo de problema sensorial, físico, motor o deficiencia educativa. Los rasgos más característicos de la dislexia son la dificultad en la lectoescritura, dificultades de comprensión, léxico limitado, deficiencias en la memoria a corto prazo, problemas con las nociones tiempo-espacio, como confundir la izquierda con la derecha o los meses del año. Muchas veces las personas disléxicas pueden caer en la deslexión escolar, cuadros depresivos o de ansiedad, así como violencia, baja autoestima y trastornos alimenticios. Pero no nos desanimemos, puede ser guiada con especialistas y actividades que se acoplen a cada persona. Ahora que conoces esta información, recuerda que las diferencias nos hacen auténticos y que, en lo que parecieran nuestras debilidades, yace nuestra verdadera fortaleza. Para Informativo Buap, Jess López. La Facultad de Ciencias de la Computación invita estudiantes interesados a asistir al Cybersecurity Global Buap 2024, que comenzará mañana en las instalaciones de esta unidad académica. Será a partir de las 11 de la mañana que representantes de las empresas DC Systems, ChromeStrike y Converts impartirán conferencias en el Auditorio Albert Einstein. Este evento se va a realizar del 9 al 11 de octubre y además las conferencias también se van a impartir con diversos talleres. El cupo por conferencia y taller es limitado. Para mayor información ingresa a security.cs.wa.mx. Y pasemos también a otro tema. La banda de rock alternativo Miss Plays se presentará mañana a las 11 de la mañana en la Facultad de Lenguas como parte de las actividades de los Miércoles de Cultura organizados por la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Este tipo de acciones tiene el objetivo de promover espacios de sana convivencia para las y los estudiantes. Pasemos también a otro tema. Hoy es martes y es momento de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a este espacio de Informativo Boa. Buenas noches, Coco. Ayer se cumplió un año de la incursión armada del grupo terrorista de Hamas a Israel. Fueron masacradas 1,200 personas y secuestradas más de 100. Hasta hoy, el ejército de Israel ha masacrado por su parte más de 42,000 palestinos como venganza por lo ocurrido. En términos diplomáticos, se les llaman acciones de represalia. El conflicto se está extendiendo. Israel también ha bombardeado Beirut, la capital de Líbano, persiguiendo a Hezbollah, otro grupo terrorista financiado por Irán. Y en los últimos días han caído sobre Israel misiles disparados desde Irán, Yemen y el Líbano. Es una guerra, pero es una guerra asimétrica. Una guerra asimétrica es un conflicto en el que los bandos enfrentados tienen fuerzas militares, tecnológicas o recursos significativamente desiguales. A menudo, uno de los bandos es un ejército convencional como Israel y el otro está compuesto por grupos irregulares, guerrillas, insurgentes o incluso organizaciones terroristas. En este tipo de guerra, el bando más débil recurre a tácticas de guerra no tradicionales como emboscadas, sabotajes, ataques sorpresa, terrorismo o guerrilla. Sin embargo, Israel hizo también uso de una práctica no convencional cuando insertó explosivos en los beepers y en los walkie-talkies que eran usados por los miembros de Hezbollah en Líbano. Otro elemento preocupante de una guerra asimétrica es que suele ser de larga duración, ya que el bando más débil no busca vencer directamente en combates tradicionales, sino debilitar y desmoralizar al enemigo a lo largo del tiempo. Israel ha demostrado también tener una gran capacidad de inteligencia militar. Por eso, mediante bombardeos quirúrgicos, mató al líder de Hamas que se encontraba en Irán y al líder de Hezbollah que se encontraba en Líbano. Logró descabezar a los dos grupos terroristas. Pero Israel no ha logrado todavía liberar a los cerca de 100 rehenes secuestrados en Gaza. El conflicto no disminuye e Israel ha perdido el apoyo irrestricto de la comunidad internacional por los asesinatos de tantos inocentes. Lamentablemente, todo indica que Oriente Medio arderá en la guerra por mucho tiempo más. Gracias, Coco, y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Nuestro periodista cultural Carlos Maceda nos comparte información de Ahora Galería, la exposición ¿Quién sin nadie? Te escuchamos, Carlitos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Coco. Esta es la información cultural que seleccionamos para hoy. Con el objetivo de atender puntualmente los diversos conceptos que los artistas llevan a la Galería del Estudio de Cienotipia Golden Juana. Más allá de esta técnica, el espacio se reestructura para convertirse en Aura Galería. Esta nueva etapa inició actividades con la exposición ¿Quién sin nadie? Durmiendo del lado que menos duele. Se encuentra en la parte alta de la 2 Oriente 206. Te invitamos a visitarla. Y precisamente sobre esta exposición del artista Ocot, en la siguiente nota, te mostramos algunos aspectos. Pocas exposiciones nos muestran cómo se sobrelleva la enfermedad y muerte posterior de un ser querido. Ocot nos comparte en su primera exposición individual una parte muy personal, donde su obra se liga al deceso de su padre. La exposición trata de resignificar la muerte de mi papá. Entonces es una recopilación de pinturas que hice durante el proceso y después de la muerte de mi papá, mi papá tenía un problema de adicción y pues durante ese transcurso fueron saliendo las piezas. Las piezas que se presentan en Aura Galería han ayudado a la artista egresada del Instituto de Artes Visuales a procesar y avanzar en su duelo. Igual ya era un tema con el que siempre he vivido, este problema ha estado desde que tengo memoria. Entonces me parece importante resignificarlo porque a pesar de que mi papá tenía un problema de adicción, pues no dejó de ser un padre amoroso. Mi infancia fue plena, fue muy feliz. Una parte de las pinturas retoman la celebración del primer año de su vida, momento en que la figura del payaso se vuelve una parte icónica en su obra. Retomé el símbolo del payaso cuando cumplí 24 años a la pérdida igual significativa de mi abuela materna que se accidentó y dolorosamente tuve que manipular el cuerpo. Entonces de ahí agarré el símbolo del payaso como hasta una forma de burla. Como hay momentos felices donde se presentan en fiestas y así, pues aunque yo cumplía años y tenía algo que festejar, no la estaba pasando muy bien porque salgo de procesos de duelo y vuelvo a entrar a otro. Erika Mendoza con esta muestra quiere dar voz a este tipo de temas porque es una forma de empatizar con quien vive una situación parecida. Y hago esto de la instalación porque me parece importante crear la atmósfera que en algún momento yo atravesé. Entonces es igual para que la gente empatice con el sentir que atravesé en esos años. Bueno, en ese año, el año pasado. Objetos personales de su padre, un audio y un video que acompañan la muestra pictórica mueven en el espectador, más allá de las cuestiones morales, sus propios sentimientos ante estas situaciones de enfermedad. Como ya ha sido un tema recurrente durante toda mi vida, ahorita ya siento que la idea se concluyó aún más cuando falleció mi papá. Como algo que terminó y siento que igual en las pinturas es como si siguiera la historia de su vida. No solo queda en la enfermedad o en la muerte, sigue todavía presente su esencia. Esta exposición es necesaria ante la carencia de testimonios sobre el amor. O la ausencia de él, que se materializa en los hospitales, en la enfermedad, en el último resquicio de su vida. Escribe Cristian Espinosa en la cédula de sala. ¿Quién sin nadie durmiendo del lado que menos duele? De hecho lo retomé de un libro de Saúl Ordóñez, igual artista visual, que escribió un libro que se llama El Castillo de la Impureza, donde retrata quizás sí todos los malestares que vivió con su familia. Entonces cuando leí el libro me sentí muy identificada de las dolencias que atravesó. ¿Quién sin nadie estará en exhibición durante octubre y noviembre? Una muestra fuerte y cruda que te invita a reflexionar sobre el entorno de los enfermos terminales. Con imágenes de Martín Quintanilla para Informativo UAP, Carlos Maceda. Dicenso, encuentros de diálogo y discusión. En su próxima reunión abordará el tema ¿Qué es el arte? Será el 10 de octubre a las 18 horas y se leerá parte del libro Antimanual de Filosofía de Michel Onfray. Aura Galería 2 Oriente 206, Planta Alta. No tiene costo. Con esta información regresamos contigo Coco. Muchas gracias. Gracias Carlitos, qué historia. Bueno, pues ahora vamos a más información. Vamos a nuestra sección internacional. Con la llegada del huracán Milton al estado de Florida, el huracán ha sido catalogado como extremadamente peligroso. Las calles se han llenado de sacos de arena y atascamientos de tráfico pesado. Habitantes de Treasuries Land, Florida, aún recogen los escombros que dejó Elena, mientras preparan todo para la llegada de Milton. Los vendedores y las casas cubren sus entradas y ventanas para protegerlas del siniestro. Además, los estadios se preparan para recibir a las personas. En Argentina, trabajadores del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte protestan contra su cierre tras la decisión del gobierno del presidente Javier Milei. Tras el anuncio, las autoridades del hospital se retiraron dejando la institución solo en manos de los y las trabajadoras, mientras hay pacientes internados y otros esperando atención médica, siendo este hospital el único con especialización en salud mental y adicciones. Se reporta que 612 puestos de trabajo se encuentran en riesgo a partir de la decisión tomada por el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones. La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física 2024 a John Hopfield y Geoffrey Hinton por descubrimientos e innovaciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Los especialistas galardonados utilizaron herramientas de la física para construir métodos que sentaron las bases para que las máquinas puedan imitar funciones como la memoria y el aprendizaje. Los premios Nobel son una de las más prestigiosas distinciones a nivel mundial y este año se terminarán de entregar hasta el 14 de octubre. Informativo Buab Deportes Vamos a los detalles de la Universidad Buab con Diego Escalona. Adelante Diego, muy buenas noches. ¿Cayó la noche y llegan los deportes? Así es, Coco. La Universidad Buab está próxima a llevarse a cabo en donde estudiantes del nivel medio superior y medio superior competirán en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, handball, béisbol, softball, voleibol de playa y fútbol, asociación, entre muchos otros deportes más. Este deporte se llevará a cabo del 28 de octubre al 30 de noviembre y la ceremonia de inauguración se llevará a cabo en la Arena Ignacio Manuel Altambirano el 28 de este mes en punto de las 16 horas. Si quieren consultar la convocatoria ingresen a la página web www.didecufi.va.mx Y en la nota de hoy, mi compañero Joshua Méndez nos platica acerca de Jana Camila Vázquez e Irma Suárez Aragón, quienes participaron en los Juegos Paranacionales con AD 2024. Además, nos trae una invitación al primer Lobo Rally que se llevará a cabo este próximo 10 de octubre. Vamos a la información. Jana Camila Vázquez García, estudiante de la Facultad de Derecho, logró la medalla de oro junto con su guía Irma Suárez Aragón en la disciplina de Salto de Longitud en los Juegos Paranacionales con AD 2024, los cuales se celebraron del 5 al 7 de octubre desde el Polideportivo Venustiano Carranza en Oaxaca. ¡Felicidades Jana e Irma! Ustedes son un verdadero orgullo para nuestra universidad. En más noticias, con la finalidad de promover una mejor salud mental, la Dirección de Deporte y Cultura Física, en conjunto con el Centro de Psicología Integral de la UAP, te invitan al primer Lobo Rally. Este se realizará en el Complejo Deportivo Universitario el viernes 10 de octubre en punto de las 8.30 de la mañana. Para informes e inscripciones, visita la Torre de Gestión y Servicios Administrativos o llama al 2222-29-5500. Y no te olvides de visitar nuestra web didcufi.va.mx Para Informativo BOAP, soy Joshua Méndez. Continuando con la información deportiva, los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol ya se reportaron en la Ciudad de México previo a su concentración y próximo partido en nuestro estado frente al Valencia, club español que se encuentra en los últimos lugares de la tabla general. El partido será este sábado 12 de octubre en punto de las 20 horas. Tras el partido, la Selección Azteca continuará con la fecha FIFA en el estado de Guadalajara, donde se enfrentará a su similar de Estados Unidos. Eso ha sido todo de mi parte. Yo le deseo una buena noche a nuestra audiencia y volvemos contigo, Coco, del otro lado del estudio. Muchas gracias, Diego. Muy buenas noches. Nos escuchamos pronto. Y estos días se desarrolla la Semana de la Ciencia Política 2024, evento que reúne a expertos quienes comparten sus conocimientos, puntos de vista e investigaciones a las y los futuros politólogos y politólogas que se encuentran en formación. Nuestro compañero José Telachi estuvo ahí y nos habla de las actividades que se realizan en este evento. Escuchemos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales lleva a cabo su Semana de la Ciencia Política 2024, evento en el que a través de conferencias y talleres se abordan importantes temáticas sobre el panorama actual de nuestro país. Este encuentro, que tiene una duración de tres días, lleva por título Autonomía e Igualdad, un viaje por la historia constitucional y los derechos en México desde 1984 hasta el presente y se realiza en el auditorio de la Facultad de Derecho. El objetivo de esta semana es poder discutir y escuchar en voz de los especialistas los trabajos que se están haciendo sobre temas políticos contemporáneos. Hay mucho interés por el tema electoral y también por el cambio de gobierno que estamos viviendo en el país. También hay interés sobre los acontecimientos políticos en Estados Unidos, las relaciones con América Latina y otros temas un poco más concretos que tienen que ver con los estudios particulares que hacen investigadoras e investigadores de nuestra facultad. Presentaciones de libros, conferencias y talleres son parte de las actividades que se realizan. Estos talleres incluyen temáticas como objetivos de desarrollo sostenible, reformas electorales, métodos de regionalización, cómo crear un plan de desastre familiar, etc. Son profesores y profesoras de la planta docente básica. Asimismo tenemos una conferencia magistral que es la doctora Catherine Andrews que nos visita del SIDE. A través de estos contenidos se busca realizar un recorrido por los 200 años de las constituciones en México. Y queremos acercar a los estudiantes a conocer bien estas temáticas, este desarrollo histórico que presentó nuestro país y cómo el día de hoy tenemos estas garantías, libertades, que ellos tienen que conocer bien como politólogos y politólogas para el desarrollo de sus funciones en un futuro como licenciados y licenciadas. Son espacios en los que a través de otro tipo de dinámicas pueden discutir con los profesores, proponer algunas ideas nuevas, tomando en consideración que la ciencia política es una ciencia social que consiste en las relaciones personales, relaciones en las que la negociación, la conciliación, la colaboración, la cooperación están presentes. Los politólogos tienen que entender eso. Son científicos sociales que mediante estas relaciones sociales pueden construir proyectos nuevos para resolver los problemas que vivimos. Como parte del programa se impartieron las conferencias Reforma Política Electoral en México y Dónde Encuentro el Voto, Análisis Espacial de los Resultados Electorales en Puebla 2018-2024, así como otros temas de relevancia actual. Estar al pendiente de los diferentes eventos políticos y sociales que acontecen es algo que compete a las y los futuros politólogos, y esta actividad contribuye con dicho objetivo. En cámara Martín Quintanilla. Para Informativo UAP, José Tlachi. Si eres estudiante de licenciatura y deseas realizar un intercambio a otro país, la Dirección General de Internacionalización comparte su programa de movilidad estudiantil para el periodo de otoño 2025. Para conocer la convocatoria y la lista de universidades nacionales e internacionales, visita los links que aparecen en la publicación original de Facebook de la DGI. Si te interesa ampliar tu formación profesional y conocer nuevas culturas, te recomendamos que tienes hasta el 31 de enero del año entrante para registrarte. Esta postulación es bastante importante. Solo ingresa a la página bsu.ua.mx y vas a encontrar toda la información completa con los requisitos. Pasemos también a más información. La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales presenta la Expo Puppets para los amantes de la técnica de la animación de stop motion, con más de 30 personajes creados por estudiantes ARPA UAP. No te pierdas esta experiencia de conocer a detalle esta técnica. La exposición estará abierta para todo público durante todo el mes de octubre en la Galería de Arte Ana Sofía, ubicada en la calle 8 Oriente, número 411. No te la pierdas. Y pasemos también a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has escuchado el término arquitectura orgánica? Es una corriente arquitectónica creada a principios del siglo XX y hoy en día podemos disfrutar de sus innovadores edificios. Vamos a conocer más sobre este tema. La arquitectura orgánica es una corriente arquitectónica que busca crear espacios armónicos y funcionales en armonía con la naturaleza. Se caracteriza por utilizar materiales naturales y diseñar de manera orgánica, imitando las formas y estructuras encontradas en la naturaleza. Su objetivo principal es crear un entorno arquitectónico que se integra de manera fluida y respetuosa con el entorno natural. Promueve la sostenibilidad y la eficiencia energética. Al integrar la naturaleza en el diseño, se pueden aprovechar recursos naturales como la luz solar y el aire fresco. Además, la arquitectura orgánica tiene un impacto positivo en el bienestar de las personas. La arquitectura orgánica tiene sus orígenes en el Art New y en el movimiento Art and Craft. Arquitectos de renombre como Anthony Gaudí y Frank Lloyd fueron los primeros en incluir elementos orgánicos en sus planes de diseño a principios del siglo XX. Entre los requisitos de la arquitectura orgánica se encuentran los diseños sostenibles. No interfiere con el ambiente que los rodea, salen del esquema tradicional de diseño, tendrán vigencia gracias a su originalidad, entre otros. En México, uno de los mayores exponentes de esta corriente arquitectónica es Javier Zenossiain, quien ha desarrollado este estilo por más de dos décadas. Para Zenossiain, encontrar la perfecta comunión entre la naturaleza y el ser humano es una de las principales motivaciones en su trabajo arquitectónico. Entre sus obras se encuentran el nido de Quetzalcóatl, el cacahuate, el tiburón, la caza del árbol, caza amiba, entre otras. Con información de Paola Mora, para Informativo Boab, Mariana Meneses. A continuación, escuchemos la información de nuestra sección nacional. Antes de dejar su cargo, el exgobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Reforma del Poder Judicial. La demanda fue admitida por el ministro Juan Luis González Alcántara. La reforma impugnada establece que las entidades federativas tienen 180 días desde el 16 de septiembre para adecuar sus constituciones locales. Una controversia constitucional es un juicio mediante el cual la Corte resuelve un conflicto cuando uno de los poderes considera que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. En Hidalgo, se llevó a cabo la ceremonia del Corte de Listón del Memorial al Minero Inglés a 200 años de la llegada de inmigrantes del Reino Unido a Mineral del Monte. Durante el evento, por primera vez en 200 años, se abrió al público la Mina de Dolores, una de las más emblemáticas del lugar. Mineral del Monte es un pueblo mágico altamente reconocido por su historia minera. En Coatzacoalcos, Veracruz, más de 5.000 viviendas y 22.000 personas fueron afectadas por las lluvias, de acuerdo con el alcalde Amado Cruz Malpica, quien además precisó que se activaron albergues y se brindó asistencia médica a más de 330 personas. Mientras tanto, en otros municipios del estado siguen limpiando o recolectando basura por el paso de diversos aguaceros y realizando la inspección de infraestructuras dañadas. Asimismo, se le pide a la comunidad estar atenta a los comunicados de las autoridades. Damos paso a la programación de TV Boab. En nombre del equipo de Informativo, agradecemos el favor de tu atención. Mañana te acompaña en este espacio Laura Montiel. Me despido con una frase de Jane Goddard. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Soy Coco Guerra, siempre has escuchado tu voz. ¡Gracias!